Música Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso me colqué Cuéntale, dile que esta noche tu me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó O el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entra en razón Que quizás te habla al oído como ya él no Pues mía del fuego de la pasión Ya no le inviertas más y admites tu error Y si es por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone O el que lo olvides o lo abandones O el que lo olvides o lo abandones Porque con llorar no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que el beso mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Otra, otra noche Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó Fue el perfume de mi cielo que te cautivó Que ya no tiene excusas para tu traición Que tuviste mil motivos, que está en razón Que quizás te hablo al oído como ya él no Pues mía del fuego de la pasión Ya no le nievas más, ya admites tu error Y si es por mí no pidas perdón, digo Que da de ti es que lo perdones Que lo olvides o lo abandones Porque con llorar no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Antes tu vuelvas porque Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Gracias.